Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encontramos en el Museo de Arte Raúl Anguiano, que tiene casa llena prácticamente. Está exhibiendo dos exposiciones magníficas. Es una invitación de entrada a que vengan y vean estas dos exposiciones que hay en este momento en el Mura. Y el día de hoy queremos platicar y agradecemos que también nos está compartiendo un poco de su tiempo para platicar con Miguel Barragán Checa. Hola Miguel, él es artista plástico y es el encargado de darle vida a esta maravillosa sala. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Muy bien. Pues estamos en esta exposición que se llama Circunstancias Cotidianas. ¿Qué es lo que nos quieres contar con estas circunstancias cotidianas? Bueno, el día está hecho por circunstancias. Te levantas, suena el despertador. Normalmente, como lo ve a alguien que trabaja en una oficina con cuatro paredes, pues se levanta, suena el despertador, trabaja, regresa a dormir. Cuando las circunstancias cotidianas es lo que hace todo el día. Entonces, lo que hay aquí son, vaya, otra vez, circunstancias cotidianas, pero sacadas no están como en una parte común, sino están como sacadas hacia algo más abstracto. Por ejemplo, el cuadro que está acá, está hincado, pero no hay nada. Está como en una parte, está como si estuviera flotando, pero no está flotando. Entonces, el chiste es que tú te ves cuenta de las circunstancias para que puedas como revivir, ¿no? O sea, que no te quedes como en un zombi que nomás se levanta, trabaja, duerme. Se levanta, trabaja y duerme. Es que te fijes en todo lo que hay. Existe más movimiento en el día, otros movimientos que nos van dando. Sí. Esa vida cotidiana. Me llama mucho la atención de tu obra que está hecha sobre yute. Es tu soporte. ¿Por qué el yute? Y también, bueno, leía por ahí que estás muy interesado en las texturas. Entonces, ¿te da esa oportunidad? El yute me abre todo para poderles poner texturas, ¿no? Por su porosidad, entonces, a la hora que pongo la textura, es como que se adhiere, o sea, entran partes en los poros del yute y se pega, ¿no? De hecho, ha habido veces que he querido quitar algo y estoy casi con un cincel y un martillo y no se puede quitar. Entonces, mejor digo, no, este cuadro ya no sirve y lo dejo por ahí y hago otro, ¿no? Cuando conocí el yute, digo, creo que todo el mundo lo conocemos por los costales de frijoles o de algo así, ¿no? Y un día mi maestro, José, llega con un pedazo de yute y él quería experimentar en él, pero no lo pelaba y no lo pelaba y no lo pelaba. Entonces, yo lo agarré y dije, a ver, ¿qué se siente? Lo partí en pedacitos y empecé a hacer bocetos en él y me enamoré. Fue así como, esto es donde quiero pintar, no digo toda mi vida, pero un muy buen rato, ¿no? ¿Es una preparación especial que le das a este material o no? Ya va directo, solamente lo montas y a pintar. No, sí es especial, digo, especial en el sentido de que pues necesita, no podía montarlo al principio en un bastidor normal, ¿no? Porque si lo montaba, quedaba como tan borbo, súper bien y al día siguiente se hacía muy, muy aguado, ¿no? Así como muy enclenque. Entonces opté por montarlo en madera. O sea, lo pegaba en madera y quedaba muy bien, pero mis cuadros empezaron a quedar muy, muy pesados. Seguí experimentando de cómo podía hacer que la tela quedara bien, bien firme, ¿no? Para poder pintar y para mí, para que a la obra que estaba terminada no se aguadara. Y pues fue como una experimentación de un año más o menos, porque los cuadros que están aquí, solo dos, que fueron los últimos, están hechos que no fueron en madera, o sea, en bastidor normal. Entonces, la obra que está aquí, ¿en cuánto tiempo la has realizado? Y que también nos cuentas que es tu primera exposición. Sí, es la primera individual. Es la primera exposición individual. Este, estoy muy contento de que sea, gracias, y de que sea en un museo, ¿no? Yo siempre le he dado las gracias al Mura y otra vez vuelvo a darle las gracias a Mura, porque pues me dio este espacio, ¿no? Y es, también fue obra que empecé a trabajarla como en agosto más o menos del año pasado. Entonces, básicamente es reciente, ¿no? No tienen ni un año. Al principio experimenté en óleo y ahora estoy haciendo un acrílico por cuestiones de secado, básicamente. Porque a mí el óleo me gusta más, pero necesitaría tener una bodega enorme para poder almacenar un cuadro y que se seque después de seis meses poderle poner otro encima y luego otro encima. El transporte también era, pues, una locura, ¿no? Claro, y otra de las cosas que también hay que señalar, ¿llevas tú pintando, cuánto tiempo llevas pintando? ¿Ya un rato? Ya tengo un rato. Llevo profesionalmente, o sea, que diga, me voy a dedicar a pintar y de esto voy a vivir seis años. Cinco años estuve trabajando con José, Force, y llevo un año por mi cuenta. Y en este periodo, bueno, podemos ver aquí en la sala, algo que también nos hacías notar, algunos de tus cuadros están firmados como Miguel Barragán y otros ya están firmados como Checa. Entonces, este también es un momento muy importante, pues, en tu carrera por muchas razones. Sí, sí, claro. Pues, es como poner un parteaguas en el cual, este, pues, está la historia de Miguel Barragán y la historia de Checa, que en realidad surge de hace unos meses para acá, ¿no? De unos dos, un mes, dos meses. Y fue cuando dije, Checa. Que Checa es el apellido de mi abuela. Mi abuela se llamaba Carmen Checa Budí. Es un apellido libanés. Mi papá se ha pedido Barragán Checa. También se llama igual que yo, Miguel, ¿no? A él todo el mundo lo conoce como Checa. Entonces, dije, ¿qué puede ser algo que me agrade, que represente parte de mí, pero que además sea como más único, ¿no? Porque el Barragán en todos lados hay, ¿no? Está Luis Barragán, yo tengo varios amigos que se han pedido en Barragán. Entonces, todo el mundo siempre me decía, oye, ¿y tú qué eres del arquitecto Luis Barragán? Y yo, pues, nada, nada, nada. Y nadie sabía de dónde, digo, mi abuelo nunca platicó mucho, pero siempre dijo que era de Guadalajara. Creo que los Barragán en realidad vienen de Michoacán, creo, pero la verdad no estoy tan seguro. Entonces, dije, bueno, pues, Checa es el apellido de mi abuela, el apellido de mi papá, apodo de mi papá. Dije, Checa. Y así traigo además las raíces libanesas, que también vienen muy marcadas. Perfecto. Entonces, a partir de ahora, de ahora en adelante, bueno, es esa transición a Checa. Así que, Checa, cuéntanos ahora. Cuéntanos, por favor, estábamos viendo la exposición y por ahí hay un cuadro que fue como el que nos cuentas, que detonó esta serie, que está en este momento aquí y que fue creado en un momento muy intenso, con muy poco tiempo, pero que finalmente es muy fuerte y le da vida a toda esta obra. Es parte de la intensidad. Sí, sí, sí. De hecho, fue el cuadro de la invitación, fue el que puso en la invitación. La diseñé yo. Ese cuadro fue hecho, en realidad, normalmente yo trabajo de, tomo las fotos, bueno, las toma mi esposa, yo las dirijo y de ahí, de la foto, hago muchos bocetos, todo el tiempo estoy boceteando. Es algo muy importante el dibujo, ¿no? Y de ahí, decido, ah, ya tengo bien masticado lo que voy a pintar y ahora sí lo paso el lienzo. Voy más seguro, ¿no? Pero en este cuadro, que de hecho lo tenemos aquí atrás, este cuadro fue completamente enfrente. No tenía ganas de bocetear ni nada. De hecho, fue una foto que no tomó mi esposa. La vi, me llamó mucha atención la cara y dije, voy a empezar a hacerla. Y a la hora de empezar a trabajar directo en el yute, que una de las ventajas y desventajas del yute es que si me equivoco no puedo borrar. O sea, ni taparle ni nada, ahí queda el error, ¿no? Entonces, empecé a trabajar y me equivoqué. Y luego me volví a equivocar. Y luego me volví a equivocar hasta que yo me enojé demasiado. Y estuve en un punto en el que dije, pues, dejo el cuadro ahí y me voy a mi casa o le sigo. Entonces decidí seguirle y fueron como tres horas de estarme peleando con el cuadro. Termino y lo veo y digo, no está tan mal. Pero dije, no voy a decidir ahorita, me voy a mi casa, duermo y todo el rollo, regreso. Y lo veo y dije, wow, esto es lo que quiero llegar a ser. Y entonces, después de ese cuadro, todos están como basados en ese cuadro. En tratar de sacar esa fuerza, ¿no? Que solo viene, pues, de adentro. Sin que esté tan enojado, porque tampoco está padre estar enojado todo el tiempo. Ya estabas más tranquilo, ya pudiste ir pintando los cuadros. Porque ya, este, con más tiempo, con más meditación, muchas gracias por compartirnos estos procesos creativos que, pues, es muy fuerte y son los momentos, pues, que el arte te da esa oportunidad, ¿no? De salir, de sacarlos. Checa, haznos, por favor, la invitación a toda nuestra audiencia a que vengan a conocer tu obra. Bueno, pues, los invito a todos a que vengan a conocer, a experimentar. No nomás vengan a ver, sino que vengan a sentir, que vengan libres de ataduras. Que vean un cuadro y que se dejen sentir tristeza, enojo, felicidad, emoción, cualquier sentimiento, ¿no? Que ese es el chiste del arte, que revivas, que se mueva todo tu espíritu. Entonces, vengan a disfrutar. Muchísimas gracias. No, a ti, al contrario, muchas gracias. Gracias. Pues, los invitamos. Ahí está la invitación para que vengan al Museo de Arte Raúl Languiano, para que vean esta increíble exposición. Pues, aquí los esperamos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!